Un plan muy ambicioso sin duda alguna fue el que le presentó el presidente Juan Manuel Santos a 30 compañías de inversionistas nacionales e internacionales. Se trata de construir 30 proyectos de infraestructura vial por medio de las concesiones de cuarta generación. Eso quiere decir que estos empresarios invierten en diseño, estudios, licencias del proyecto y cuando estén listas las obras podrán cobrar los peajes. Las primeras seis concesiones saldrán a licitación en cuestión de tres meses, en diciembre de este año y tienen un costo aproximado de 8 billones de pesos. En plata blanca, con este plan vamos a adjudicar tan solo en los próximos dos años más de lo que se ha adjudicado en los últimos 20 años en este país.